El Pleno Ordinario de Septiembre ha sido movidito y si no, juzguen ustedes mismos. Usted es el alcalde del Partido Popular, no el alba. Tienen que limitir ustedes, no tienen legitimidad. No tienen legitimidad. La mayoría de los plenos tienen que aprobar lo que dice el Pleno Municipal, tienen que aprobar. Y tienen que respetar. Usted es el alcalde del Partido Popular, no de Albacete. Y en decenas de ocasiones, recordatorio al alcalde, hay que ejecutar las medidas que se aprueban en el Pleno, algo inédito hasta ahora. Porque como la mayoría de las cosas, se toman las decisiones en la Junta de Gobierno y no van a Pleno. Señor alcalde, les ruego yo también respeto los acuerdos que se acuerden en este Pleno por la mayoría de los concejales también. Espero que esta moción, puesto que va a salir adelante, no sea un brindes al sol como nos tienen ustedes acostumbrados en los plenos anteriores. Las cosas se tienen que ejecutar, las cosas tienen que salir. En cuanto a los asuntos tratados, luz verdea los precios públicos de la Universidad Popular. No obstante, el PSOE pide que para próximos años se aplique el principio de progresividad fiscal. Y ganemos tras la salida de Ricardo Beléndez. Asegura que la nueva dirección ha sido nombrada a dedo por el Partido Popular. A la persona que se le ha nombrado directora, se le ha nombrado directora, pero no va a dirigir, no va a dirigir la parte cultural porque no tiene perfil técnico del área de cultura. Con sus propias palabras ponen evidencia las lagunas de este nombramiento. Y sobre todo yo creo que es importante hacer los procesos transparentes, selectivos. Y lo más destacado de este Pleno, la guerra de las mociones. El Pleno ha aprobado la conjunta de ciudadanos, ganemos, PSOE y Pedro Soriano, para declarar Albacete ciudad libre de desahucios. Hay miles de migrantes vacías en poder de entidades bancarias y otros entes. Nosotros como concejales debemos estar siempre con las personas más necesitadas. Señora Gil, que esto es más sencillo, que si quieren lo pueden hacer, pero no quieren. Porque las políticas sociales, por mucho que le duela, tienen siempre de mano de la izquierda. Siempre, quieran o no quieran, y esto es así. Y en este punto, reclamos directos al alcalde desde la bancada. ¡Vamos! ¡Ruego silencio, por favor! ¡Vamos! ¡Ruego silencio! Y no necesito, pues fija, tengo trabajo, me van a echar. Y más cuestiones. Ciudadanos ha pedido mediante una moción declarar inconstitucional el nuevo decreto de agua del Júcar. Luz verde también, porque el resto de partidos, salvo el Partido Popular, la han apoyado. El PSOE incluso ha presentado una enmienda transaccional para que nuestros derechos hídricos sean apoyados por Junta de Comunidades, Gobierno de España, 50 senadores y el Defensor del Pueblo. Usted lo ignora para defender, para plegarse a los intereses de su partido antes que a los intereses de esta ciudad. Como digo, la manifestación de sus intereses en ese momento quedó manifiestamente clara. Más clara que el agua del Júcar, porque el agua del Júcar ya no está tan clara. El Pleno también ha aprobado una moción a propuesta de Pedro Soriano contra la ley Mordaza, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. El PSOE también solicita un plan de empleo municipal y unos presupuestos más participativos para 2016.